Hola chicos, hoy estamos aquí para dar la bienvenida a nuestra primera invitada, que nos viene a contar su historia en un hilo. Su nombre es Reyes, un aplauso por favor. Cuando quieras. Abro hilo de cuando una madre con derecho vestida de momo me quiso asustar. Un día de Halloween fuimos a pedir dulces con mi amiga, cuando íbamos por una casa muy chula con todos los adornos que pudieras imaginar, y una música repiola de miedo. Tocamos la puerta y salió una persona vestida de momo, daba miedo el disfraz por cierto. Con todo el coraje del mundo pedimos dulces, pero no nos dieron quien sabe a saber por qué, por hacer gracia supongo. Hola, truco, o trato. Hay alguien en casa, quiero caramelos. ¿Quién llama a mi casa? ¿Cómo están Feliz Halloween? Y no no hay caramelos para ustedes. Mucho gusto bye. Pues las agarré yo misma y pensaron que quería robarles. Entonces la señora vestida de momo volteó a vernos y nos empezó a perseguir. Mi amiga y yo empezamos a correr hasta que nos escondimos en una bodega abandonada, mala idea por cierto. Porque cuando acordamos, en un instante, momo estaba al lado de ella. Nos encontró gritó mi amiga, y con todos los weee del mundo mundial, agarré un palo de madera que estaba por ahí, y le empecé a pegar al momo. El llorando me dice que mi bolsa se me había olvidado. Yo me disculpe y me fui de ese lugar. Moraleja. No le tengan miedo a un momo. XD. Bueno chicos, esa ha sido la historia en Halloween, que le pasó a nuestra amiga Reyes, persona de quien salió este hilo. Un like por eso. XD. Cerramos hilo, y hasta la próxima. Descansen bien, si pueden. XD. Bye. Chau.